Esto si que tiene candela Oye me negrita te suplico que deseo y necesito tu candela pa' funcionar No navega un barco sin su vela yo no sirvo sin candela De la buena para gozar Candela, candela y mi candela es la candela Dame de la buena para gozar y así todo irá mejor Candela es la que me hace siempre perder el control Atropella, ay, atropella que este tiempo es la candela Salsa de la buena ya verás, con candela pasarás De la noche a la mañana y ya nunca pararás Allá va eso, este es mi secreto y te lo digo Que la clave es la candela que yo llevo en mi corazón El sabor que corre por mis venas y este ritmo que me llena Es la magia que tengo yo Tu candela Tu candela y mi candela es la candela Dame de la buena para gozar y así todo irá mejor Tu candela es la que me hace siempre perder el control Atropella, atropella, atropella que este tiempo es la candela Salsa de la buena ya verás, con candela pasarás De la noche a la mañana y ya nunca pararás Salsa de la buena ya verás, con candela pasarás Pa' mí, tú no eres nada, tú tienes la verba colorada Canta tu rupa, baila tu son, tu guarachita y tu danzón Pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí tu guarana Es que tú tienes la verba colorada Yo navega un barco sin su vela, yo no sirvo sin candela De la buena para gozar Tu candela, tu candela y mi candela es la candela Dame de la buena pa' gozar y así todo irá mejor Tu candela es la que me hace siempre perder el control Atropellame, atropellame, atropellame Este tiempo es la candela Salzame la buena y ya verás Con candela pasarás De la noche a la mañana Y ya nunca pararás La rumba me está llamando Bongo, 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 dile que llamo Que se espera un momento Mientras canto Un guaguancó Le dile, dile Que no es un desprecio Pues vive en mi corazón Mi vida es tan solo eso Rumba buena De guaguancó Venga Quimpara, quimpara, quimpa, 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 quimpa ¡Vamos a sonar a la gente linda! Para el que no ve y con esa hierba se caza usted azúcar Sigue mi consejo despacito, ponle sal a la guaracha Y picante a tu guaguangón Ponle pimentón a tu merengue, azafrán a tu conturo Y una agüita pa' tu changón ¡Tu candela! Tu candela y mi candela es la candela Dame de la buena pa' gozar, que así todo irá mejor Tu candela es la que me hace siempre perder el control ¡Arompella! ¡Arompella! ¡Arompella que este tiempo es la candela! ¡Salsa de la buena ya verás, con candela pasarás De la noche a la mañana y ya nunca pararás ¡Cantela! ¡Es una vela! ¡Ay, tu candela! ¡Cantela, mi candela! ¡Esa candela! ¡Esa candela! ¡Cantela! ¡Esa candela! ¡Dame de la buena pa' gozar, que así todo irá mejor Ponle el pimentón a tu candela, que así todo irá mejor ¡Arompella que este tiempo es la candela! ¡Arompella que este tiempo es la candela! A ver si voy Tu cantena seria Tu cantena es la que yo Necesitaba para